Hola amigos de Cocinando el Gusto, hoy vamos a preparar un desayuno muy bueno. Aquí tenemos los ingredientes, pasas, avena, plátano, leche y un plato para servirlo. Este desayuno es muy nutritivo, fortalece los huesos, el jugo con galletas, con pan no fortalece sus huesos, ni el café con las galletas, pan tampoco fortalece sus huesos. Este desayuno es muy nutritivo para crecer sus huesos y para que crezcan más sanos sin enfermedades. Si ustedes son muy chiquitos, pídanle ayuda a su papá o a su mamá, a sus hermanos y vamos a echarle las pasas, 6 cucharadas o 5 de avena y la leche. Aquí tenemos todos los ingredientes. Porque los cuchillos son muy peligrosos. Pero ahora sí ya le voy a echar la leche. Pero le voy a compartir a mi hermanita porque este plato es como para un adulto mayor. Esto es Cocinando el Gusto. Disfruten su desayuno. Bye.